Llego tarde. No se me ha puesto aquí fino. Tendré migas todavía. ¿Un coli? Pero bueno, tú me ha visto a mi canal. Mira que sale más. Mira que sale más. No, 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 la ha tocado. No, 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 la ha tocado. No, 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 no. Cuidado. Venga mami. A pista Macoy. Que se prepare. Winner y Chica. Cuando salen los demás, no hay nada. Parece que solo es cuando salen perros que compiten para quedar por los primeros puestos. Lo que no ha hecho en Belva en su puta vida. A mí me toca el nabo. Si quieres lo puedes ir más claro. Esto son las noches sin dormir. Este perro ha sido eliminado. Luego llega, luego llega a salir de fiesta y no me llaman ni nada. Lenos vale, eh. Ah, cualquiera. A pista, Winner. 50, 70. Dos faltas, un rehusé. No sé qué lo voy a hacer. Es que yo hago todo lo que hago con esto, pero va a tener espacio. A ver, a ver, guau, 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 guau. No sé. No sé. Te suelto yo. Eh, estoy aquí con el piso de la boca abierto. Y luego aquí, imagino que te da la boca de la gente para segurar el palo. ¿Has visto los ojos en el pecho ahí? Ah, ahí está. Es ese que te digo. Es ese que te digo. Por eso el hecho. Alta. Alta. No, aunque no sea. No tiene que tener el palo. A mí me va a tirar. A mí me va a tirar. No tiene que tener la chila. No tiene que tener la chila. A mí el toro a mí me va a tirar. Pero es que ya está muy jugador. Y como yo vaya por la noche y me voy a tirar. Yo me voy a sacar de un chata de un chote. Sí, sí, sí. ¿De un chote? Sácame... El chote de 41,91. Con las fronteras. Dos fronteras. Este es el cambio que tiene Garocho, no he llegado porque se me ha ido la cabeza. ¿Recuerdas cuando me dices por qué la gente te conoce? No, porque no he llegado, porque la he descolocado. Cuidado, no le ha saltado al revés. ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Llega, 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 que si no... Cortito, bien, buena. ¡Vamos, papi, puto! ¡Arrupa! 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 y a ver si hace esto del siglo de Vame que haciendo la naturaleza gracias gracias ¡Suscríbete!